Enamorada 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 Que tu sueño quiero ser Suena ya, telefonito Que tu amor quiero tener No la vez no quisiera saber si ya me quieres Suena el telefonito, ay, ¿dónde está mi tele? Enamorada estoy, quisiera saber si ya me quieres Suena el telefonito, ay, ¿dónde está mi tele? Enamorada estoy, quisiera saber si ya me quieres Suena el telefonito, ay, ¿dónde está mi tele? Habiendo tantas mujeres Tus encantos me enloquecen Mi mirada, tu sonrisa Y ese caminar que tienes que me hipnotiza Iluminas como luna Lleras todo de fantasía con tu dulzura Hace tiempo que tu sueño quiero ser Suena el telefonito No me hagas padecer Ya estoy, quisiera saber si ya me quieres Fren, 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 bonito Ay, ¿dónde está mi tele? A lo mato, a lo mato A lo como quieras ¡Vualá! Telefónito Telefónito Suena mi cere Quiero saber Si tú me quieres Telefónito No me desesperes Levántalo Quiero saber Quiero saber si me quieres Este el telefonito Ay, suena mi cere Quiero saber Si tú me quieres ¡Eh! ¡Eh! A lo mato A lo mato Telefónito Telefónito Suena mi cere Quiero saber Quiero saber Si tú me quieres Te el telefonito No me desesperes Telefónito Contesta mi cere ¡Eh! 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 RINGRING 88